Y escúchalo Y báilalo Memi en Sevilla El Terpo Y todas las extrañas del éxito Siempre con el grito de guerra Saltosito, saltosito, saltosito negra Y ahora mi canal Carlos Ortiz El difamado solo rock Allá en Brooklyn, Nueva York Esta bonita cumbia Los invito pa' que bailen Esta bonita cumbia Los invito pa' que bailen Es la cumbia de mi La que tiene ritmo y candela Es la cumbia de mi La que tiene ritmo y candela Se la dedico a todas las muchachas de mi tierra Y dice así ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! Tócale cumbia, papá Porque el patrón ya llegó Y escúchala Emilio Bravo El más bravo Y los reyes del imperio Siempre con quien Y los reyes del infierno ¡Guitarrita! ¡Guit zumindest! Ya saben bien si, yo mal y aguilar, la fuguita, gózala. La fuguita, gózala.